Tras una intensa búsqueda por cielo y mar se logró localizar el cuerpo sin vida de un pescador artesanal que había sido reportado como desaparecido, esto luego que la embarcación en la que se transportaba presentara problemas en alta mar. La mala suerte le tocó a él, entregar la vida así por ir a traer el sustento para sus hijos, para su esposa, lamentablemente eso nos toca a nosotros. Al lugar se hizo presente el alcalde del municipio quien expresó sus condolencias a la familia y reiteró su apoyo. Lamentamos la pérdida de uno de nuestros porteños, sabemos que el Puerto de la Libertad es una de las industrias pesqueras muy fuerte y que muchas familias viven de ello. Por su parte los pescadores reiteraron su llamado a las autoridades en brindarles mayor apoyo principalmente en el periodo invernal, ya que la zona costera se ve afectada por el incremento de las mareas, lo que puede provocar dificultades al momento de realizar la labor.